La comunidad de Buenavista, centro poblado de la Dorada Caldas, celebró con entusiasmo durante tres días las tradicionales fiestas de San Agustín, una ocasión que destacó el espíritu rural y la alegría propia de los doradenses. Está invitando a toda nuestra comunidad a las fiestas de San Agustín. Invita el señor alcalde Freddy Saldaña y nuestro concejal Freddy Gaitán. Hola a todos, estamos en Buenavista desde muy temprano cumpliéndole a este hermoso centro poblado y a todas las veredas cercanas en nuestras fiestas de San Agustín, pero también algo fundamental e importante, las obras y el desarrollo, obras fundamentales como el alcantarillado, nuestra petar, un compromiso con esta vía principal, manifestar que la vía, la Dorada a Buenavista se encuentra en muy buen estado. Nosotros tenemos un compromiso claro y está sujeto al amor y al sentido de pertenencia y es impulsar a Buenavista como un producto turístico y lo vamos a lograr porque lo estamos haciendo bien. Este evento ofreció a los doradenses una programación llena de actividades deportivas, culturales y recreativas con vibrantes desfiles. Además, el alcalde reafirmó su compromiso de impulsar a Buenavista como una potencia turística.